Más helado que abrazo de suegra o más abrigado que hijo único. Esas son las frases que más suenan en el vocablo de los calameños en estas últimas semanas, pues las bajas temperaturas y la sensación térmica ha llegado a la provincia, al igual que este miércoles lo hizo el invierno. Y si usted pensaba que frente a la llegada de esta temporada los termómetros podían mantenerse, está equivocado, pues este fin de semana se espera bajas temperaturas en la zona. De acuerdo a lo que nos han informado, van a haber bajas temperaturas durante todo este fin de semana y tal vez la próxima. Esperamos que no sea un tema muy complicado en el sentido de que las temperaturas estén fuera de lo normal. Así que estamos esperando el pronóstico que nos den y ahí vamos a saber. Pero ya podemos ver algo que está bastante helado, sobre todo ayer, hoy día, ya se ha notado en forma demasiado evidente. Bajas temperaturas que también hacen aparecer más resfríos y consultorios llenos, por lo que el oficiero de protección civil invitó a la comunidad a no desabrigarse y cuidarse. De todas maneras, abrigarse bien, tratar de salir lo mínimo o solamente lo que corresponda a comprar y esas cosas y sobre todo tener cuidado con la calefacción que hay en las casas, la calefacción a leña, que los chafs, como dije en otra oportunidad, estén limpios, la mantención es fundamental. El tema de la estufa, la estufa de acá, usarla en forma responsable por el tema de estar ventilando las habitaciones, la estufa eléctrica también, a pesar que es una energía más limpia, pero también tiene sus precauciones. Una de las preocupaciones de la comunidad con la llegada del invierno es lo que sucederá con los pasos fronterizos, los que recordemos ya han presentado problemas de conectividad debido al viento blanco y la acumulación de nieve. Según información de la Oficina de Protección Civil, Fialidad está trabajando en los sectores afectados, pero además la apertura de los pasos solo depende de las condiciones climáticas, llamando nuevamente a la comprensión de la comunidad. Así que ya lo sabe, abrigarse bien, a tener cuidado con las estufas y recuerde siempre ventilar las habitaciones, para que así este invierno lo pase abrigado y sin enfermedades respiratorias que lamentar.